Hola a todos, yo soy SeaDulfi con un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar Escape del Xbox Ovi o escape del Xbox Ovi y bien, ¿por qué quiero jugar este juego? porque fue el primer escape que jugué me gustó mucho que también quiero decirle unas cosas que no me gustaron y bien, este fue el primer juego que jugué cuando recientemente descargué Roblox aunque todavía no tenía cuenta y bien, ¿por qué decidí tener cuenta de Roblox? lo que pasa, ay lo que pasa es que cuando mi hermana estaba viendo youtubers como LilyCross y ese tipo de youtubers, se encontró a Lina y como Lina juega a Roblox, yo lo estaba viendo con ella y me gustó mucho ese juego ay, esa chica me mató así que lo empecé a jugar cuando me dieron este nuevo celular chica, aprendan a estorbar y me dieron este nuevo celular así que lo descargué aunque en un principio iba a descargar Pokémon GO pero ese juego no lo pude descargar debido a que no tenía el suficiente espacio pero, gracias a eso me salió de recomendaciones de juegos me salió Roblox y como pesaba menos y tenía más espacio creo que estaba bien creo que fue una buena opción además y bien, yo jugaba como un invitado o un guest pero ahora ya no ahora que tengo mi propia cuenta y mi hermana también podremos jugar cuando queramos con nuestra cuenta y estaré subiendo muchos videos de Roblox mayormente serán juegos de escapes así que, si se dan cuenta si ustedes quieren que suba algún juego en específico aquí en Roblox pueden decírmelo en los comentarios pero sobre todo escapes porque los escapes creo que son mi mayor admisión son los juegos de demás juego creo que sería uno de los mejores jugando escapes creo eh me estoy asegurándoles que por supuesto casi casi solamente me caía en ese último bien casi estos son controles de Xbox 360 de color blanco con gris Y díganme en los comentarios Que creen que sea mejor 360 o 1 Yo creo que 360 Pero en el 1 no he jugado Además como el 1 es nuevo Es muy caro Bien en estos niveles Los que estábamos eran los mismos que el anterior Solamente que estos tenían las rayas esas de color rojo Las cuales tenemos que esquivar saltando Si no cuando las toquemos moriremos Les digo Me doy cuenta que hay alguna que otra ocasión Estoy poniéndolo en el botón de saltar Pero no salta Esto puede ser debido a que se traba O que no toco bien el botón Bien, tercera vez que muero Espero que esta vez no muera Sin que la tercera es la vencida Pero bueno, ya volví a morir Porque estoy tan tonto En serio Tenemos que saltar sobre estos patos para sobrevivir Porque luego caímos al vacío Que es de color negro o gris Bien, acá en este nivel Vemos que están unos círculos rosados Y tiene un fondo azul Tenemos que saltar sobre los círculos Porque el fondo azul nos tira hacia abajo Acá es lo mismo Bueno, todo está en diferente forma Y el fondo es negro De alguna manera Aunque haya pisado Después de saltar morir Puede ser un error del juego O tal vez se trabó Four de vez Y el fondo azul lo ha dado Pero bueno Todo vapida Y luego Todos ganzいる Plaid Dél ¡Dir Después de Camargo Este ¡No! 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 Y vamos a tratar de no morir ahora Ok, aparentemente hacia adelante está Patricio La cara alojada Pelotas de colores que no tienen que ver con el Xbox Bueno, a lo mejor por los botones o algo así Pero no, no creo que tengo que ver con el Xbox Ok Ok Estaban ahí, porque me había muerto No salto Y en este tipo de niveles son los que más me desagradan No salto Porque como son cuatro que no tienes que tocar si no mueres como lo han visto ahorita Tenemos que volver a repetir el nivel Y eso molesta Vamos a intentarlo ahora Si tratamos de hacerlo bien Un nivel parecido pero en vez de ser azul En vez de ser azul, fosforescente y rosa Ok, aquí no se porque no se puede ver bien mi cuerpo Miren, estos que son como una especie de volcanes o no se que rayos sean Pero bueno, no entiendo que tienen que ver con el Xbox Y claro, como se quedan sin ideas ponen los que se les lleva la mente O sea, lo que sea, incluso si no tienen nada que ver ¡Suscríbete al canal! 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 Una casa, en algún lugar Ok, oigan, aquí hay algo ¿Qué es eso? Si aquí, no sé dónde sea, pero bueno Y qué raro Aquí no sé qué rayos haya pasado Pero bueno Y bien, aquí ya estamos A ver acá, oigan, miren No creo que acá haya algo que tengamos que agarrar Ok, aquí está este nivel Así me caigo ¡Ah! 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 Y bien Aquí ya estamos En otro nivel Que también es de saltar este tipo de líneas ¡Ah! Muy bien ¡Ah! 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 No tengo que tocar las rocas porque si no muero Y acá es lo mismo pero con granadas No tengo que tocar las rocas Ok, aquí ya lo volví a pasar No tengo que tocar las rocas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video